¡Vamos allá! ¡Vale, Uriah! ¡Vale! ¡Vamos, bola! ¡Pisa, hit! ¡Vamos, bolas! ¡Vamos allá! ¡Vamos, Uriah! ¡Vamos, Uriah! ¡Vale, Uriah! ¡Vamos! ¡Vamos, Uriah! ¡Vamos, Uriah! ¡Eso! ¡Eso, Brian! ¡Vamos, Marcos! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso, Raya! ¡Eso, Raya! ¡Eso, Raya! ¡Eso, Raya! ¡Tiempo! ¡Polísima, Raya! ¡Polísima! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Boraya! ¡Laura vos, Boraya! ¡Laura vos! ¡Abajo, abajo! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Au! ¡Movelo, Boraya! ¡Movelo! ¡1, 2, 1, 2! ¡Levantá la mano! ¡Eso! ¡Muele, huele! ¡Levantá la mano, Boraya! ¡Levantá la mano! ¡Bien! ¡Eso! ¡Guardia! ¡Guardia arriba, Boraya! ¡Bayan! ¡Guardia arriba! ¡Bien! ¡Levantá la guardia, Boraya! Eso, esto es lo que vale, la guardia arriba! ¡Quirá la cintura, quirá la cintura! ¡Vale, Boraya! ¡Vale! ¡Vale, Boraya! ¡Vale! Uh, lo mató, lo mató Lo hizo mierda con eso, güey Se me entró justo Madre 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 ¡Abrite! ¡Brayan! ¡Movete! ¡Movete! ¡Patea la cabeza! ¡Brayan! ¡Patea la cabeza! ¡Brayan! ¡Camina! ¡Patealo! ¡Patealo! ¡Mano! ¡Mano! ¡Vamos! ¡Brayan! ¡Movete! 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 ¡Esto! ¡Patea! ¡Vamos! ¡Mavete! 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 ¡Tiempo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Seguimos! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Piñas! ¡Mano! ¡Patea la cabeza! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien, Bryan! ¡Bien! ¡Le gancho, Bryan! ¡Le gancho, levantalo! ¡Cambio, copy! ¡S total dieck! ¡Llue! ¡Lue! ¿Llueve, Lueve? Paché en la cabeza 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 Paché en la cabeza